y y hey hey mi gente que tal sean bienvenido a un vídeo más es real belén mi gente voy a visitar una tumba que me lo han pedido mucho de la gran comunidad boricua que me sigue y puertorriqueño me han pedido que visite la tumba de eugenio maría de hosto que muchos dominicanos piensan que él es dominicano pero realmente él nació en puerto rico y él tuvo en muchos países pero aquí fue donde más duro república dominicana y aquí está sepultado así que para mi gente y mis queridos boris hoy le voy a mostrar dónde dónde se encuentra sepultado y una cuanta cosita que una biografía demasiada amplia que tuvo ese ilustre personaje así que mi gente acompáñenme bueno mi gente aparte de la visita que voy a hacer hoy voy también para una entrevista justamente donde yo voy a hacer la visita acordamos juntarnos allá así que me va a entrevistar un un youtube muy 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 conocido pues sea un tipo que es muy conocido en las redes sociales así que luego yo se lo trae se lo estaré mostrando para que sepan quién es así que vámonos queda un trayecto bien largo como le dije miren está nublado totalmente miren por eso está haciendo un calor terrible así que mucha gente quizá me va a ver en la calle con este coice hoy este hombre con este abrigo que le decimos así aquí en república dominicana este abrigo con este calor bueno pues me lo puse por eso eugenio maría de hosto nació en mayagüe puerto rico para ese entonces era capitania general de puerto rico el 11 de enero de 1839 fue un intelectual profesor filósofo político sociólogo y escritor solía ser llamado el ciudadano de américa por haber entregado su existencia a la lucha por la separación de puerto rico la unidad de las antillas mayores y de hispanoamérica su otra prioridad fue la educación fue el fundador de la primera escuela normal en santo domingo bueno mi gente miren lo que me voy a comer yo sé que esto es un desafine muy grande porque ya ustedes saben pero no apareció más nada miren dónde estoy estoy comiendo casi al aire libre aquí bueno señores miren esto es una pechurina pechurina con papas fritas en la ley mi gente que aproveche bien también esto que me estoy comiendo se le llaman pechurina pero le dije en un vídeo anterior era que aquí todavía existe esa cadena de pica pollo como le decimos aquí pollo frito y hacía esto la pechuga del pollo como barnizada con limón y harina y cosas y así le dicen pechurina entonces ya todo el mundo que vende el pollo así en esta forma la llama pechurina pero ellos fueron los originalmente fue lo que le pusieron ese nombre mi gente así no más quedó aguanta qué no 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 mi y Está considerado el primer precursor fundador de la sociología en América. Eugenio María de Hostos falleció en su residencia, Las María, en Santo Domingo, República Dominicana. El 11 de agosto de 1903, a la edad de 64 años, originalmente fue sepultado en el Cementerio de la Independencia. Antes era llamado Cementerio Municipal y luego sus restos fueron trasladados al Panteón de la Patria de la República Dominicana, que se encuentra ubicado en la zona colonial de Santo Domingo, siendo el único extranjero y puertorriqueño sepultado en ese lugar. Su último deseo fue ser enterrado en Santo Domingo y que fuese llevado a Puerto Rico cuando la patria sea libre e independiente. Ya estamos aquí, ya en el cementerio, donde fue sepultado por primera vez. Luego de aquí, vamos a visitarla, la tumba, donde fue sepultado por primera vez. Entonces luego nos vamos a trasladar donde se encuentran sus restos, donde reposan sus restos. Eugenio María de Hostos. Pero aquí fue originalmente que lo sepultaron. Ya no está ahí. ¿Por qué el estaba aquí solo, aquí primero? Ok. Mi gente, de quien le estaba hablando ahorita de la entrevista, miren a quién le tengo aquí. Miren, miren quién me estaba entrevistando. Míralo ahí. Sí, señores. Muy buenas tardes. Vladimir, Vladimir Jaque. Vladimir, 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 Vladimir. Así yo me estaba haciendo una entrevista aquí. Sabe que estamos visitando la tumba de Eugenio María de Hostos. Vamos a ir ahora allá donde se encuentran los restos porque los sepultaron aquí por primera vez, luego lo trasladaron para allá. Pero mi hermano, dime a ver, ¿cómo te sientes? Excelente, hermano. Un placer conocerte. La gente que te sigue, sigue a alguien valioso. Porque de verdad que tú haces un trabajo muy bueno, con mucho respeto. Y eso es lo que hay que resaltar. Así que sigan al Real Belén todo el tiempo. No lo dejen de apoyar. ¿Qué te motivó a ti a tirarme a mí para una entrevista? El trabajo tan interesante que tú haces y tan particular. Y sobre todo con respeto. Porque si tú no lo hicieras con respeto, yo no me habría tomado el tiempo de llamarte, de escribirte para conocerte y entrevistarte. Así que vayan a ver esta entrevista, el canal de Vladimir Jaque. Y nada, despídete de la gente ahí. Señores, ya ustedes saben, Vladimir Jaque es por acá. Un placer y nada. Sigan apoyando a Real Belén. Es de los buenos, de los buenos de verdad. Vamos a llevarlo a 100.000. Él se merece 100.000 suscriptores como mínimo en su canal de YouTube. Así que vamos a darle estos pañales. Ustedes saben, mi gente. Este es el Panteón de la Patria. Panteón de la Patria. Dice aquí, mi gente, mediante la ley 4463 del día 2 de junio de 1956, fue consagrado como Panteón de la Patria. Así que por eso es que la mayoría de nuestros patriotas y gente que fueron, sirvieron a la patria, están, sus restos descansan aquí. Miren, mi gente. Aquí descansan los restos. Día de gusto. Miren, mi gente. Aquí. Ok, de aquí se ve mejor, sí, porque que miren, señores, todo está bien, bien oscuro. Mirenlo ahí, ahí lo pueden apreciar. Ese ahí al maestro, Eugenio María de Hostos. Nació en 1839 y falleció en 1903. Apóstol de la verdad y del bien. En la fecha que lo trasladaron para acá fue el 30 de junio de 1985. Acuérdense que él estaba en otro cementerio, originalmente estaba en un cementerio, entonces lo trajeron para acá. Bueno, mi gente, me encuentro aquí con una señorita que es puertorriqueña. Muchas personas creen que María de Hostos era dominicano y realmente era boricua. Ella no quiere salir, no sé por qué no quiere dar sus rostros. Mi amor, dime, ¿qué significa para ustedes, Eugenio María de Hostos? Nuestro máximo prócer, nuestro máximo orgullo. Nosotros estamos bien orgullosos de la labor que él les realizó por la educación y la defensa de la libertad de la patria. Yo pienso que todos tenemos de estar orgullosos de un personaje así. Que gracias a Dios que vivió un tiempo aquí en Dominicana y eso lo compartimos. Él está aquí, pero él tuvo un último deseo, que quería ser sepultado aquí en República Dominicana. Hasta que Puerto Rico no saliera. Ah, pues, hey. Señora, lástima que ella no quiera salir por hoy. ¿Por qué? Eso para que la gente vea tu rostro porque está hablando. Ok, hay que respetar eso entonces. Mi gente, aquí no se le puede poner rosa a la vista. Porque miren, esto es prácticamente más que un cementerio, es como un museo. Porque aquí hay personalidades que fueron grandes en la sociedad dominicana. Fueron héroes. Entonces no se le permite traer flores así. O sea, le traerán por arreglo y cosas así, pero no una flor normal como estoy acostumbrado a ponerla. Bueno, este video se lo dedico con mucho cariño a mi gente puertorriqueña. Ya que en los comentarios vi que muchos querían saber dónde estaban descansando los retos de Eugenio María de Hostos. Espero que les guste el video y sepan que aquí hay varias calles que llevan su nombre. Es un parque muy importante. La ciudad de Santo Domingo también lleva su nombre. Y por el gran legado que dejó. Saludos para Pedro Radamé, Henry Rodríguez, Claudio Calderón, Cassandra Acevedo, Marcos Pérez, William Pichardo y Gerardo Yayo. Este video lo he hecho en gran parte caminando aquí por la ciudad colonial. Y es algo un poquito diferente, pero nada, espero les guste. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao, chao.